Música Música Para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón Música Música Ayer bajo el membro y a su membro Ma enojece a repucar A penderesate y su pendeche de esperanza Ayer cober Aseñe mi vida momo Mure trigueña poquita Ayer es al A mire y cuan Va a epañan dun Y será sepa Causar o pecu Tirame mi trigueñita Un duro de tu cabello Para perfumarme en ellos Y alegrar mi corazón Tirame mi trigueñita Un duro de tu cabello Para perfumarme en ellos Y alegrar mi corazón Música 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 Blanca su cena mía Música 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 de estar junto a mi alma con mi dolor. Triste está en la selva sin tu alegría, mustias están las flores con mi dolor. El día que tú vuelvas glorioso día, te brindarán las aves una canción. Dulce paraguayita tuya no viene, cautivas del encanto de la ciudad, te alejas de tu alma que aquí se muere, junto a la flor de astillo de mi bondad. Triste está en la selva sin tu alegría, mustias están las flores con mi dolor. El día que tú vuelvas glorioso día, te brindarán las aves una canción. ¡Gracias! 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 la supe con el jefe, de pase a mamá, voy de la hipófai con te pone que. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Mis tiempos que se han ido, hoy vuelvo a recordar Tus besos me parecen, cual pétalos de ensueño Sentir trayendo a veces, su místico dulzón Y es cuando vida mía, más ebrio de recuerdo En alas de estos besos, dejaste al corazón Ya hoy me encuentro lejos, sin luz de una esperanza Que vuelva ese idilio, lo mismo como ayer Gozando las caricias, de brazo en la avenida Defiendo nuestras vidas, sus horas de placer Que estemos separados, no es falta de cariño La causa es el destino, que impuso su poder Llevando tu insistencia, de mí a otros lugares Y en vano nuestros planes, tu imagen quiero ver No es falta de cariño, no es falta de cariño No es falta de cariño, no es falta de cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.